Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver el top 20 jugadores de 2023 Así que vamos al lío Top 20 más que ha mercido para Twist Han ganado muchísimo este año Empezó muy bien el 2023 Luego Vitality remontó Pero Twist sin lugar a dudas chicos y chicas Es uno de los mejores jugadores del mundo Y le deseo muchísima suerte en su nuevo equipo A ver qué tal le va A ver si sigue cosechando tantos trofeos Porque como sabéis ya no forma parte del equipo de Face El canadiense es una barbaridad Top 19 de Casterato Fijaros que Furia no ha tenido el mejor de los años Ganó la lista Masters y ya está Ni top 2 ni top 3 Un año en el que, bueno, como sabéis estuvo el fichaje de Fallen Si no me equivoco fue en 2023 Así que nada, vamos a ver qué tal Le va a Furia en 2024 Pero es cierto que los brasileños Están un poco en segundo plano No es el equipo tan dominante Que hubo años atrás Top 18 Cadian Ahora jugador de Liquid Antes ex jugador de Heroic Como sabéis ganaron la Spring Final Para mí uno de los mejores igles del mundo Es muy bueno Muy, muy bueno Y ojalá le vaya bien en Liquid Ojalá Porque se lo merece Ya, ya vi como gritaba El transfer es una maravilla Me parece uno de los jugadores más carismáticos Sin lugar a dudas que hay en el videojuego Top 17 Magis ¡Suscríbete al canal! Ex jugador de Vitality, como veis, ganó el screen final, Katowice y Henry en segunda posición y ya luego fue cuando se tuvo que ir del equipo y ahora es jugador de Falcons. Se reúne con Sonic, el que entrenó, como sabéis, al equipo de Astralis, el mejor equipo de la historia de este videopuego. Y bueno, Matis, muy buen año también. Klingbev, jugador de Astralis. Solo ha conseguido tercer puesto en Colón y en el de Asia. Mirá, a mí me parece un jugador brutal. O sea, totalmente merecido, tío. Junto a Device, son unas dos máquinas de Astralis. Muy bueno el danés, tío. Ahí se ha resistido, Matis, pero tranquilos que va a resolver igual. ¿Y vosotros? ¿Qué os ha parecido el Top 20? Porque evidentemente ya se ha publicado, fue el evento de HLTV. Top 15 para Javi, también otro máquina. Blast screen final y en Katowice y en Río. Y tres terceros puestos en Heroic. En Astralis, no sé si ha conseguido algo de momento. Juraría que no. Todo esto fue en Heroic. Y lo dicho, no sé si hay algún puesto que os gusta más que otro. Dime en los comentarios. Yo soy muy contento por ser un Top 7, si no recuerdo mal. Ese Top más alto de la historia de un jugador español es una barbaridad. Ha hecho historia y se ha convertido en mejor jugador de FSGO. O sea, yo creo que no hay dudas. Nerds. Team Dallas, Colón, Gamerate. Con Ence. Ence han tenido un año brutal. Me sabe muy mal que han cosechado muchísimos segundos puestos. También terceros. Pero es muy bueno. Esta escena me hace mucha gracia porque cada vez dice relájate cuando cada vez le se quemas a gritar de todos. Es un cabrón. Le gusta gritar, pero no que le griten, ¿no? Y haces una... Tienes que atener a las consecuencias, Tito. Esta jugada de Nerds es una barbaridad. Entre la que hemos visto antes en Mirachi. Estas dos jugadas pueden ser las mejores del año, ¿eh? Top 13. Hunter. Jugador de G2. Tiene categoría y secolón. Y como veis, terceros puestos en cine. Gamerate. Y la Blast. Buen año para G2. No ha estado mal. Y encima tiene, si no me equivoco, a tres jugadores en el top 20. Hunter. Pones y Niko. Niko top 2. El mejor rifle de la historia. También recibió un trofeo aparte. No sé si lo indicarán en el vídeo. Mejor Zaiwu recibió el trofeo al mejor AWP. Y al Highlight, ¿no? A la mejor jugada del año. Pero bueno, lo de Zaiwu ha sido este año. Y más y simple, ¿no? En contra de Zaiwu. O sea, es el top 1 más claro en mucho tiempo. Porque antes podía haber más o menos debate. Top 12 Frozen. El nuevo jugador de Face. Con esa Pro League. Y en Dalablas de más trofeos. Frozen yo creo que ha sido un muy buen recambio. O sea, la gente de Face tiene que estar contenta. Es cierto que Twist me parece una absoluta máquina. Pero Frozen es que no se queda corto. Es muy, muy, muy bueno. Es jugador de Mouse. Puedes ver en pantalla. Es un buen año de Mouse también. Pero fijaros cómo busca los uno para uno constantemente. ¡Top 11 Device! Oye, no está nada mal para su regreso, ¿no? Dos terceros puestos en Colón y en el Asset Championship. Para mí me parece un muy buen año de Device. Yo personalmente, voy a ser totalmente honesto. No me esperaba que estuviera a este nivel. No me esperaba algo menos, que fuera poquito a poco. Pero, ¿qué cojones? Es un máquina. Es muy bueno. Como sabéis, ha sido de los mejores jugadores históricos. Para muchos, top 3 de la historia de CSGO. Muy bueno, tío. Ganador de 4 Majors. Top 10 Broky. Jugador de Face, como veis. El año de Face ha sido una absoluta barbaridad. Barbaridad, sobre todo, como digo, los primeros seis meses. Este clip es un álbum. Muy, muy bueno, Broky. Vamos a ver qué tal en el siguiente Major. No, Broky. No, Broky. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fijaros, este es la pelas, tío. Mira el otro en Monster. Qué barbaridad, tío, de Play. Top 9 está el jugador de Heroic. Ha ganado el Spring Final. Tiene un río que no voy, sé. Hay segundos puestos también muy importantes. Ese Walvan es una puta barbaridad, eh. Muy, muy bien. Vamos a ver el dúo, ¿no? Que ha ido a Astralis. Que ha habido tanto drama, como bien sabéis. Porque hubo drama del bueno con eso. Mira, Kadean. El Kadean me parece, o sea, como... Bueno, vamos al primer Top 8. Zero, no jugador de Spirit, es jugador de Cloud 9. Consiguieron un segundo y un tercer puesto. Desde mi punto de vista. El equipo de Cloud 9 es que tenía cinco jugadorazos. Pero yo creo que el dúo Zero-Don va a ser una locura. Por cierto, si os gustaría un vídeo de Don, el jugador ruso de 16 años. Es que está reventando. Decímelo en los comentarios si lo hacemos esta semana, ¿vale? Porque lo de Don, tenemos que hablar de él. Top 7, simple. Como veis, el segundo puesto de DSL Pro League. Y terceros puestos. No ha jugado de momento ningún partido oficial de Counter Strike 2. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Ese flick es una absoluta barbaridad. De hecho, está ahí alucinando. Y ojalá, tío, le volvamos a ver. Yo creo que hace falta un poquito de la cabra, ¿no? De que para muchos ha sido el mejor jugador de la historia de CSGO. Top 6. Zumpajos. Pues me había equivocado. Había dicho Top 7 Zumpajos. Fue el 2-6. Y en Dallas, como único Top 1, pero un año para la historia. Porque han estado siempre competiendo entre los mejores equipos del mundo. Ha dado un step-up. Vamos a ver qué tal le va en Falcons. Le deseo lo mejor a su empacho, a su corazón. Pero con Sonic, tío, yo tengo esperanzas. El roster se puede ilusionar más o menos. Pero es el murciano. Mucha gente en busca, que acaba el reventando. Top 5 Spinks. Como veis, el año de Vitality ha sido una monstruosidad. 5 eventos ganados. Qué buen fichaje fue Spinks, eh. Qué buen fichaje. Qué barbaridad. Aguantando con la Glock y se hace el 1 para el 3. Bueno, y Apex. Fijadlo en cómo se pone, tío. Es otro de la escuela de Cadian. Son iguales. Les gusta la fiesta. Ah, está muy bueno. Merecidísimo. Top 4, Monesi. El ruso. El niño, que ya no es tan niño. Ganando la IEM de Catowise y la IEM de Colón. Oye, empieza a carburar G2. Esperemos que 2024 sea su año. Se merecen muchas alegrías. Y sin lugar a dudas. Le salió barato al final, Monesi, a G2. Recordamos 600.000 dólares. Top 3, Robs. Un año para recordar con esos 4 trofeos. Y Robs. Muy bueno, tío. Muy, muy, muy bueno. Muy trabajador. Y una jugadora totalmente indefensable para Faze. Qué buena es. Bueno, y este es el clipazo a 1 de vida, si no recuerdo mal. Aquí se queda 1 de vida, ¿vale? Y está en un 1 para 2. Se hace esto. Es una barbaridad. Top 2, Nico. Seguramente el mejor rifle de todo Ponte de Strike. Con esos dos eventos. Llorando cuando recogió el trofeo de la Catowise. Ahí lo tenemos. No ha estado nada mal. Le falta el Major, ¿no? Le falta quitarse la espina. Si no me equivoco, dos veces se ha quedado a las puertas. Contra Cloud9. Y contra Navi. Pero Nico ha sido un muy buen año para él. Y el King of Kings. El mejor jugador del año, pero con una diferencia astronómica. Es muy, muy bestia lo que ha hecho Fight West este año. El francés. De los pocos franceses, a los cuales les hago respeto, ¿no? Don Matié. Qué barbaridad. Por cierto, chavales. Que se me ha olvidado decirlo. Mañana en streaming daremos el clasificatorio a la IEM de China, ¿vale? Así que si queréis ver con 3x en el bueno 5 de la tarde, hora española en mi canal de Twitch tiene el de Sergio Ferra. Traeré invitado especial. Pero bueno, Taibu, eres una bestia y te lo mereces. Además de el AWP y el Highlight del año. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.